Hola a todos yo soy Alex de Infinity Comics la tienda de cómic del centro de Madrid y os traigo un nuevo vídeo en el que voy a contar de qué va el nuevo evento que sale en España el mes que viene de DC Comics que se llama Noches Oscuras Death Metal es un evento bastante importante así que bueno os vengo a contar qué lecturas previas recomendadas hay que hacer de qué va el evento cómo se va a publicar aquí en España así que bueno todas estas cositas son las que voy a contar yo aquí ahora en este vídeo como siempre digo ya está para reservar en nuestra página web en infinitycobes.es los primeros números en el apartado de reservas de la editorial SC Ediciones que es que lo publica aquí en España así que bueno comenzamos ya Bueno pues comencemos por el principio que lo más básico y es que es Noches Oscuras Death Metal que está siendo algo bastante popular pues es la continuación de un evento que ya sale en España hace dos años que se llamó Noches Oscuras Metal esto es súper obvio por lo tanto hay que leérselo de antes seguro qué pasó en Noches Oscuras Metal pues fue un evento creado por Scott Snyder y con Greca Pulo el dibujo que fue la misma pareja creadora de la etapa de Batman de 1952 que nos contaron que digamos hay una cara B en el multiverso de DC está el multiverso normal que es el que ya conocíamos y hay una cara B que sería el multiverso oscuro que son esos universos donde las cosas pues digamos que salieron mal no todos los eventos que conocemos aquí en DC que han acabado bien en esos generalmente acabaron mal y de ahí ha surgido villanos que ahora quieren conquistar nuestro multiverso así pues en ese evento conocimos ese otro multiverso oscuro y conocimos que nos querían dominar a nosotros esto no deja de ser la clásica historia del mal contra el bien contado aquí en plan de multiverso oscuro contra el nuestro aquí conocimos a un nuevo villano llamado el Batman que ríe es un villano bastante importante que yo creo que se va a quedar ya creo que para siempre en el universo de DC Comics veremos cómo acaba esto pero fue un villano bastante original en su creación el Batman que ríe es un Batman que acabó cayendo en la locura de el Joker y acabó siendo el líder que junto a otros Batman digamos oscuros y otros personajes de ese multiverso nos quieren conquistar es verdad que hay un personaje detrás de todo esto que no os puedo contar quién es que también está un poco hilando esta historia pero eso ya dejo que lo leáis por vuestra cuenta entonces el contexto en el que comienza Noces Oscuras Death Metal es en el que este multiverso oscuro con el Batman que ríe a la cabeza ha conseguido dominarnos y ha conquistado nuestro mundo y nuestra tierra entonces vamos a ir ya poco a poco que es lo que habría que leer antes de esto o sea el evento de Noces Oscuras Metal está publicado ahora mismo en dos tomos en Jack and Grappa ya no se puede conseguir y se llama Noces Oscuras Metal normal y Noces Oscuras Metal Deluxe aquí la ironía comienza ya porque la edición que se llama Deluxe contiene menos que la que es la normal cosa de la vida en fin la de Noces Oscuras Metal Deluxe es la edición clásica de DC con una fundita y te viene el evento de Metal solamente de la grapa 0 que fue a la grapa 6 y nada más y en el Noces Oscuras Metal normal te contiene todo te contiene tanto el evento de Noces Oscuras Metal del 0 a 6 que fueron las grapas las cuatro grapas de caballeros oscuros y bueno y muchos más times que hubo en el evento evidentemente es más caro porque tiene más contenido y ya cada uno pues bueno que elija la que quiera yo creo que con Noces Oscuras Metal tendrás un poquito se diría desde que va la vaina pero es verdad que a mí hay miniseries como la que fueron cuatro grapas de la de caballeros creo que fue malditos oscuros ahora dudo que me gustó muchísimo entonces bueno esos dos tomos serían obligados sí o sí antes de empezar con Noces Oscuras Death Metal ahora bien hay letras también bastante recomendadas como por ejemplo sería el Batman que ríe el Batman que ríe está todavía en grapas y también está sacado ya en un tomito en el cual se nos cuenta el origen y cómo se convirtió ese Batman en el Batman que ríe y como Joker consiguió que ese Batman se convierta en este Batman que veis que la verdad que a mí el diseño me parece muy original muy potente y creo que es un personaje bastante guay además también por ejemplo tenemos en grapas ha salido el año del villano también tenemos el Batman que ríe se alza el infierno tenemos la grapa de Batman Superman tenemos incluso la de Flash por venir que fueron tres números esto ya si os queréis venir muy arriba hablas con nosotros os aconsejamos para completar y demás pero bueno en principio con el tomo de Noces Oscuras Metal y el Batman que ríe quizás sería una preparación bastante buena y luego lo demás pues esta vez está bastante bien entonces que tampoco os quiero ya empujar ni agobiar con el material que hay ni pensar que tenéis que compraros mil colecciones para leer lo nuevo porque yo creo que en principio no es 100% necesario ahora bien una vez ubicados en el contexto de que va Death Metal de que fue Noces Oscuras Metal os cuento cómo se va a publicar aquí en España que también un poquito es poco particular van a ser seis números serie mensual a partir de marzo que terminará en agosto aunque como tal el evento acabará en septiembre porque CC ha dicho que saldrá más material imagino que serán tie-ins en septiembre más allá del evento entonces bueno el tema va en que saldrá cada número en tres formas digamos uno es la grapa de toda la vida con la historia normal y sin un extra luego tenemos lo que se llama la band edition que son dos tomitos uno es edición rústica o tapa blanda y el otro es cartoné o tapa dura cuál es la diferencia entre estas dos band edición pues que la rústica solamente contiene unos extras en forma de entrevistas con autores y la edición de tapa dura contiene además dos láminas extras hechas por el autor que aquí viene la parte 2 en estas ediciones van edición las portadas están creadas entre autores de renombre cada número de un autor diferente en colaboración con un grupo de heavy metal muy popular para que veáis el número 1 está hecha por juanjo guarnido que ya muchos conoceréis por black sat o por el buscón de las indias por ejemplo entonces tanto la rústica como la cartoné que vienen con una portada diferente a la grapa que se está creada por este artista especial y además la de tapa dura contiene en el interior dos láminas extra una lámina es la portada como tal pero sin los aderezos que componen una portada en forma de precio código de barras y tal y una lámina extra también creada por el autor la verdad que es bastante bastante guay y de luego que tener una lámina de juanjo guarnido está en esta edición que está bastante chulo aquí os dejo tanto los grupos de heavy metal como los autores que van a hacer las portadas o que van a trabajar en colaboración para hacer estos diseños ahora bien además de los números normales que van del 1 al 6 mensuales además este fe ya ha anunciado dos extras uno es también sale en forma de grapa a partir de abril es decir cuando salga el 2 de death metal en abril también saldrá una nueva serie creo que son seis números que se llama a ver si lo digo bien death metal metal verso correcto si es así en esta grapa se nos va a ir contando historias centradas en el multiverso oscuro en sus personajes y en el contexto de la dominación oscura actual de nuestro universo además saldrán personajes nuevos como ray robin además que son diseños todos muy chulos y yo digo esto complementa a las grapas oa los tomitos de death metal además también en mayo saldrá un tomo único en el que se recopila todos los cruces de liga de la justicia con death metal que más tanto este tomito que se llama liga de la justicia de liga de la justicia oscura doom vale si es liga de la justicia oscura de un metal en este tomito tenéis todos los cruces de liga de la justicia con death metal con lo cual creo que bien hecho por cc que no recopilará todo en un único tomito de tener que ir a números o que sean ta-ins demás está bastante bien además los que hayáis leído la etapa de liga de la justicia de scott snyder os acordaréis de que al final había una especie como de vacío digamos tras ese enfrentamiento contra perpetua y digamos aquí por fin vamos a saber qué es lo que pasó en ese final de etapa que nunca subimos bien qué es lo que pasaba así que bueno por fin sabemos qué pasó ahí en el enfrentamiento con perpetua y sabemos por qué tanto superman como wonder woman o batman actualmente están desaparecidos en el contexto de la death metal así que bueno como veis ha sido fácil ya sabéis un poco de qué va que habría que leer antes cómo se publica bueno creo que está bien luego opinión mía sobre el evento de no ser oscuras metal porque es un evento que creo que por lo que he visto o gustó mucho o no gustó nada entonces a mí me gustó porque yo soy de los que según a qué cómic voy voy con unas expectativas diferentes entonces yo a los oscuras metal fui con las expectativas y con las ganas de pasarlo bien de un cómic espectacular divertido y fue lo que me encontré no sé no buscaba yo un guión que fuera a romperme los moldes ni a ganar un eisner y demás entonces creo que fue bastante espectacular efectista creo que el descubrimiento de el multiverso oscuro es todo bastante bien a mí me gustó está bien si vas a lo que esperas que es un evento más o menos típico de DC comics de la liga con eventos con bueno además a mí el personaje de Batman que ríe su diseño y los diseños de muchos otros personajes creados a raíz de el multiverso oscuro me fliparon la verdad así que bueno a mí me gustó y tiene pinta de que me gustará death metal con lo cual si no habéis leído nada de antes yo sinceramente os lo recomiendo así que bueno yo ya voy finalizando el vídeo si tenéis cualquier tipo de duda me dejáis abajo un comentario por fin o nos preguntéis aquí en la tienda lo que sea o por redes sociales o como queráis bueno y como hoy domingo ya sabéis se toca mencionaros algunos de los que nos habéis comprado durante la semana muchísimas gracias a todos por supuesto los que venís a la tienda y que nos compráis a través de la página web y siempre insisto en que no agradezco más a los que mencionamos que a los que no sólo que les gusta mencionaros algunos con vuestras compritas como por ejemplo como por ejemplo es el caso de diego que nos hiciste un pedido bastante top la verdad o sea cuando lo vi dije a ver biblioteca conan las pasas bajas de conan 6 y 7 batman detetic comics 6 y batman robin 3 de los dos de batman saga y dragon ball super 8 la verdad es que un pedido muy completo y muy compacto muy bueno muchísimas gracias diego de verdad también muchas gracias a esther esther que no existe un pedido también bastante guay aquí fue todo manga con orange con atelier con solanin dragon head blue period y la música de marie o sea siempre digo que cada vez que alguien compra la música de marie es como si un angelito tocara una trompeta abrazado un gatito en el cielo pues es así de bueno ese manga y eso es lo que se merece así que también con plaza de manga es muy muy elegido todos mangas muy buenos y que esther muchas gracias bueno por último de los que nos habéis pillado online cositas pues mencionar también a virginia virginia que nos hiciste también con prita el pasado jueves que fue mágico igual con las quintillizas shadow house rastos de sangre atelier 7 curiosamente aprovecho para decir que creo que es el atelier que estamos vendiendo más ediciones normales que las especiales o sea me parece que el calendario en este caso nos he puesto un extra muy grande para para tanta gente como en otras ocasiones como fueron con otras extras pero bueno virginia muchísimas muchísimas gracias y bueno de los que venís a la tienda aquí ya tengo que tirar de cabeza porque aquí no puedo mirar en la web en las cosas mira gracias a ricardo y a tu mujer ahora mismo no me fastidia que no me es el nombre pero muchas gracias tú no hiciste la completa online y tu mujer ha venido a recogerlo y a pagar más cositas que te ha llamado hoy hoy para mi viernes así que bueno muchas gracias a los dos como siempre gracias también a los chicos del canal de cosmic comics porque me disteis el otro día también a vernos a visitarnos super majos que pillasteis a ver si me acuerdo spider woman de bendis el mar el premiere de doctor extraño y el superman identidad secreta o sea creo que es esto ya habéis visto que no me acuerdo a veces de que comí ayer pero de lo que habéis comprado sí me acuerdo y gracias a Ana por ejemplo gracias a Ana que ya la conocéis muchos porque salió en nuestra sección de O recomiendas tú yo creo que fue como en septiembre por ahí creo que pillaste el polluelo dormido a la orilla del mar de la noche el 18 creo que con el cofre y algo más de aquí así que no me acuerdo que fue el tercer manga que te pillaste no lo sé spikes family 5 puede ser no lo sé en fin a todos estos y a todos 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 los que nos compréis en la tienda y en la web infinitas gracias porque me de cómics se mantiene respira y vive gracias a vuestras agradables cumplidas que necesitas en la tienda así que nada muchísimas gracias y nada como siempre ya sí que sí me despido diciéndonos por fin que si os ha gustado el vídeo dadle like compartirlo suscribiros si es que aún no lo habéis hecho darle a la campanita para que os avise cada vez que hacemos un nuevo vídeo y nada nos vemos muy muy pronto en la tienda con un nuevo vídeo chao